¡Suscríbete al canal! Algo que le pueda servir y que le pueda ser útil Bueno, empezamos Los materiales son lija, tenemos pinceles, tenemos pintura sapu Y tenemos decoraciones que son escarchas, cintas, plumas Primero comenzamos con lijar la caja para que tenga una textura más suave Y la lijamos muy suavemente Hasta obtener una textura Una textura suave Luego de terminar de lijar, empezamos a aplicarle una base blanca Que esto nos ayuda a que los colores no se distorsionen Pintamos la madera de una base uniforme ¡Gracias! 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 Ahora tenemos la tapita pintada Ahora nos falta la cajita Pero por si nos falta el tiempo o algo Podemos ayudarnos de una esponja Igual no olvidemos que debemos pintarlo uniformemente María Alejandra, pintarlo para afuera Para afuera, para afuera Bueno, las cajas no tienen que quedar así por dentro Ahora empezamos con la parte de atrás Gracias. Bueno, ya hemos terminado de pintar nuestra caja. Como vemos, todo está con base. Bueno, esperamos unos minutos para que esta caja pueda secarse y después procedemos a pintar. Luego de habernos fijado que la caja ya está completamente seca, procedemos a pintar. Para esto, pintaremos esta cajita de un color rosado. Es un color rosado. Obviamente nos ayudamos de esta esponja. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que la caja ya está completamente pintada, esperamos y empezamos a pintar la tapa de un color rojo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a utilizar la técnica de la pluma. Para esto vamos a utilizar una témpera negra. Para esto vamos a utilizar una témpera negra. Y muy delicadamente vamos a decorar la caja. Vamos a decorar la caja. Hacemos como una forma de peinar esta caja, pero muy delicadamente. Obviamente obteniendo de una manera uniforme. Bien, tenemos un color rosado. Y muy delicadamente. Vamos a decorar la caja. Aquí tenemos la forma de peinar. Vamos a decorar la caja. Hum. Vamos a decorar la caja. Estamos utilizando un color, uno de los colores que es la pintura roja Debemos recordar que toda la caja debe estar moteada Ahora nuestra caja nos ha quedado así, como ustedes pueden observar Si ustedes desean le pueden agregar animalitos, flores o cualquier otro dibujo Bueno, antes de terminar esta caja no debemos olvidar el barniz o brillo Que es este que tengo de acá Bueno, ahora procedemos a echar un poco de este brillo Y este barniz nos sirve para darle su nombre mismo, lo dice brillo Bueno, empecemos De una manera muy distinta Nos está quedando más brilloso Con la técnica que hemos aplicado Bueno, ahora ya terminamos la primera parte Podemos observarla, nos queda brilloso Esto es lo que hemos conseguido con el brillo Que le hemos aplicado O el barniz Bueno, ahora empezamos con la caja No olviden que la caja debe estar ya seca Porque si no, al momento de echar el barniz Se va La pintura se va A desprender A desprender O se va a salir Y nos va a valorar el trabajo Ahora ya hemos finalizado con nuestro trabajo Como ustedes se pueden dar cuenta Es un trabajo muy práctico Es muy fácil de hacer Es muy sencillo Hemos hecho una cajita Hemos hecho como Hemos hecho una caja Pero prácticamente Hemos utilizado acá técnicas Como era la técnica de la pluma La técnica del boteado Y Como ustedes pueden observar acá Bueno Ahora también Por último Le echamos el barniz O brillo también Y nos quedó un tono así Un tono brilloso Muy bonito También Aparte de esto También podemos También Tenemos Uno Otro Que es Para una fecha muy especial Que es la navidad Tenemos Es como un Joyero O algo Algo muy parecido Un regalo muy bonito También para navidad Para esta fecha También acá Hemos utilizado La técnica del boteado Como ustedes se pueden dar cuenta Y Acá en la parte de adelante Este diseño Hemos echado Escarche Y lo hemos decorado Y Este último Es como un pequeño Joyero Este es Muy particular Acá También Acá Utilizamos La técnica De la pluma Y también Le decoramos Con unos puntos Para que tenga Este tono Y en la cajita También le hicimos El boteado Bueno Espero Espero Bueno Espero que les haya gustado Nuestras cajitas Es algo muy práctico Muy sencillo de hacer No se olviden Bueno Espero que les haya gustado Nuestras cajitas No se olviden de los diseños Y son Es algo muy fácil Muy práctico de hacer Y bueno Hasta la próxima Y espero que le den like Gracias 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 Gracias.